Para la rica santeña Es la salteña una viajera Es la salteña una viajera boliviana Y su abuelita una empanada Y su javita una empanada argentina La conocen en París y en Barcelona Y por California las salteñas son famosas Se la comen en la China con palitos Y en el Vaticano las salteñas son sagradas Salteñas de carne, salteñas de pollo Salteñas picantes Hay que ricas son las salteñas Salteñas jugosas Salteñas sabrosas Salteñas calientes Hay que ricas son las salteñas ¡Baja la luz! Salteñas jugosas Salteñas jugosas Salteñas jugosas Salteñas jugosas Es la salteña una viajera Es la salteña una viajera boliviana Y su abuelita una empanada, y su caibita una empanada argentina La conocen en París y en Barcelona, y por California las salteñas son famosas Son la coven en la china con palitos, y en el Vaticano las salteñas son sagradas Salteñas de carne, salteñas de pollo, salteñas picantes Ay, que chicas son las salteñas Salteñas jugosas, salteñas sabrosas, salteñas calientes Ay, que chicas son las salteñas Salteñas de carne, salteñas de pollo, salteñas de pollo Salteñas picantes, ay, que chicas son las salteñas Salteñas jugosas, salteñas sabrosas, salteñas calientes Ay, que chicas son las salteñas Salteñas jugosas, salteñas de pollo, salteñas Salteñas jugosas, salteñas, salteñas Salteñas jugosas, salteñas her